1, 2, 3, 4 Se nota a Leo Ash que no te ha ido bien En eso del querer, no te preocupes, todo saldrá bien Ahora te miro sonriendo, una y otra vez Cuando estamos juntos, todo se torna muy, 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 muy bien Caminando de la mano descubrimos que los buenos tiempos llegaron hoy Los buenos tiempos llegaron hoy Los buenos tiempos llegaron hoy Y no quiero que termine jamás Es momento de escuchar el latir de nuestros corazones Nos miramos hoy el día y soñamos toda la noche Bailando hoy, besándonos, queriéndonos, terminar amándonos Caminando de la mano descubrimos que los buenos tiempos llegaron hoy Hoy, 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 hoy Los buenos tiempos llegaron hoy Los buenos tiempos llegaron hoy Y no quiero que termine jamás Y no quiero que termine jamás Que termine jamás Los buenos tiempos llegaron hoy Los buenos tiempos llegaron hoy